...sitio, pero está, todavía está vivo. Y además no lo hemos hecho porque somos unos locos, desaforados por tratar de salvaguardar algo que no tiene sentido cuando la vida de los seres humanos es mucho más difícil. Lo que hacemos porque es nuestra responsabilidad ser como ciudadanos. Entonces, antes que nada, yo les voy a...